Música Seguimos aquí en Punto de Vista y vamos a hablar sobre la funcionalidad del sistema de protección ¿Quiénes son las instituciones que protegen realmente la Defensoría del Pueblo, la Policía Nacional, la de MUNA, el Centro de Emergencia de Mujer, Ministerio Público, los directores de los centros educativos, la posta de salud? ¿Qué funcionalidad tienen estas? En menos de 15 días, dos adolescentes, una de 13 años en el distrito de Sustanjaya, se suicidó, se ahorcó, ¿recuerdan? Y hace una semana en el distrito de Salas, un adolescente de 14 años en el sector Centro Poblado Villa Rotary de la misma manera. Las realidades son distintas, el denominador común, el mismo, el suicidio de adolescentes, aunque la naturaleza en algún caso sea la desolación y tristeza, vamos a hablar en este programa, en este bloque con el doctor Carlos Gutiérrez Garibay, jefe de la de MUNA del distrito de La Tinguiña, para ver hasta dónde la Defensoría Municipal del Niño y Adolescente ve, prioriza, atiende este tipo de hechos, cuáles son los que se están registrando en este sector, si es violencia, si es maltrato. Doctor, buenas noches, bienvenido a Punto de Vista. ¿Cuál es el perfil? ¿Cuál es, más que el perfil, por dónde están orientados los casos que están registrándose en la de MUNA? Bueno, de todas buenas noches, gracias por la invitación. Bueno, en cuanto a su pregunta, muy interesante, en cuanto a la de MUNA, nosotros estamos constituidos, es más en CORDEMUNAS, que agarra a nivel de todas las de MUNAS, a nivel distrital, a nivel de la provincia de Ica, y hay otra a nivel de ya de provincia, Chincha, Pisco, Nazca. Bueno, los alcances que tenemos, en realidad, la de MUNA, la de MUNA fue creada por el PREMUDED, hoy día el Ministerio de la Mujer, el INDES. ¿Pero qué casos llegan, doctor? Entonces, ya, justo iba a ir, en el sentido de que fuimos creados, tenemos nuestro reglamento, tenemos nuestra relación de creación, pero estamos limitados. O sea, como de MUNA, de funciones, estamos limitados. ¿En qué cosas? En el caso de alimentos, va, o sea, tenemos... Pueden atender juicio de alimentos, proceso de alimentos. Claro, o sea, en una forma de conciliación interjudicial. Tenencia, por lo mismo, también podemos atender régimen de visitas que se solicitó, también maltratos. Acá viene ya, cuando son maltratos y, por decir, ya ameritan delito por la magnitud de la lección física, nosotros, ¿qué hacemos? Los atendemos inmediatamente, nos dirigimos a la... Dependiendo, si es a la Policía Nacional, la Comisaría del Sector, o bien a la Fiscalía. O sea, ahí entra a funcionar el sistema de protección. El sistema de protección. Los otros agentes del Estado que tienen responsabilidad directa. Directa, porque nosotros, es más, si viene uno de violación sexual, como he tenido el caso que han venido a denunciar violación sexual de menor edad, yo mismo he tenido que llevarlo a la comisaría para que el agente reciba la denuncia e inmediatamente salga a ordenar la captura de acuerdo a sus funciones de la policía. En este caso, la de MUNA no puede actuar. La de MUNA... Orienta, orienta, canaliza para interactuar así ya con la policía y la fiscalía. Maltrato infantil o abuso sexual, ya nos ha planteado, pero maltrato infantil, que es un caso recurrente. Por el bullying, por esto que... No, no, es maltrato de padres a hijos, de madres a hijas, de docentes, ¿no? En el colegio también se da. Ya, pero sí le pueden recibir las denuncias. Nosotros lo recibimos. Ya. Canalizamos dependiendo, porque ese maltrato... O fiscalía de familia o fiscalía penal. Claro, pero ¿por qué la fiscalía o la policía? ¿Por qué? Porque el maltrato va seguido de un maltrato físico o psicológico. Entonces, previamente hay que acreditar el maltrato físico y psicológico mediante una orden que da el fiscal o bien la policía, una orden para que vaya al parte médico legal. Entonces, el parte médico legal va la magnitud del daño si es en cuanto físico y si en cuanto psicológico el psicólogo del Estado, ¿no? Doctor, yo le preguntaba esto porque hemos visto que usted ha señalado, primero, una gran cantidad de juicios de alimentos por los cuales incluso las inmunas tienen esa naturaleza, ¿no? Tenencia, en fin. Pero estamos hablando ahora de otro tipo de violencia, de agresiones, de maltratos. Ya no solamente es el maltrato, el abuso sexual, estamos hablando ahora del bullying y también en los casos... Consecuentemente el suicidio. No, el suicidio. Claro, consecuentemente el bullying y consecuentemente el suicidio. ¿Qué? Ya, ¿qué es lo que pasa? Que las inmunas, como estamos limitados, no tenemos, por decir, atención psicológica. Ya, no cuentan con un psicólogo o psicóloga. Es más, los institutos escolares tampoco cuentan. Sí, así es. Bueno, en el caso de la de Muna Teguilla sí tenemos. Salud. Haciendo un esfuerzo he solicitado y tengo una psicóloga, una doctora psicóloga que me está ayudando en casos parecidos que han venido para, que han querido suicidarse, ¿no? Ya, pero eso depende ya de la voluntad política traducida por el alcalde en asignar por supuesto. Correcto, correcto. Si no, no, la de Muna está dado. Si la municipalidad, mediante su autoridad, se desentiende del pedido que uno hace, por la necesidad se desentiende, no podemos ir más allá. Entonces, por eso se dan esos casos donde no tienen, completamente no están, no tienen los profesionales adecuados. Entonces, no hay cómo ir para al colegio a dar instrucción o a dar charlas, seminarios, salir. No tenemos personal. Estamos limitados. ¿Por qué le pregunto esto? Porque hay una percepción en la gente que llama a la policía ante alguna situación, no hace caso. Llama al 105, no hace caso. Llama al serenazgo, puede que vaya quizás. Ah, correcto. Llaman a la de Muna, entonces uno dice, ¿a quién acudo? Sí, sí, ya, correcto. Lo que dice usted es verdad. En la práctica se da, ¿en qué sentido? Porque la policía tiene sus funciones. La policía tiene sus funciones y la policía y la fiscalía apenas reciben la orden, ellos tienen que actuar, apenas reciben la denuncia o la hacemos llegar, ellos tienen que actuar. ¿Pero qué es lo que pasa? Como usted dice, la policía se maneja de acuerdo a su institución que no tiene gasolina, que el carro está mal logrado. Los problemas de siempre. De siempre. Entonces, recurren a serenazgo. Que serenazgo, sí, a veces de acuerdo a sus funciones limitadas también, ellos sí salen. Pero ellos no tienen más allá de una función también limitada, como es la policía. Para dejar de ver los problemas y avanzar a las propuestas. Ustedes son parte del programa de sistema de protección que está acompañando la Comisión de Derechos Humanos de ICA a través del programa de infancia. Y lo que está... Quiero preguntarles qué van logrando. Porque lo que he visto es que están sentando a todos los actores primero para que se reconozcan. En el caso del Distrito de la Tinguinha, ¿quiénes son parte del sistema de protección? Sí. ¿Cómo coordinan? ¿Cómo dialogan? ¿Cómo se ponen de acuerdo? ¿Cómo dan respuestas inmediatas, articuladas? Sí, tenemos... ¿Está caminando o es... Sí, sí. Engañan muchachos. No, no, no. Está caminando. En el sentido de que nosotros tenemos, si bien es cierto, tenemos al Ministerio Público, tenemos a la Policía Nacional, a los clubes de madres, a los clubes de base de leche. ¿De la Sociedad Civil? El Ministerio... Que eso es importante, sumarlo, ¿no? El Ministerio de Salud. Tenemos reuniones cada mes o dos meses. ¿Ca 15 días, más o menos? Cada... O una vez al mes. Una vez al mes que viene lo del representante de Derechos Humanos, el señor Eduardo, viene y hace la... interactuamos entre todos nosotros. Ya, pero no se sientan solo porque viene un representante externo, ¿no? No, aparte nosotros tenemos un programa manual de funciones y donde tenemos que cumplir esas metas. Entonces, por ejemplo, para el mes de mayo tenemos un seminario, para el mes de junio tenemos otro, un pasacalle en ese sentido. Entonces, nosotros estamos cumpliendo, estamos cumpliendo con las metas y estamos... Un poco avanzando, doctor, me queda poco tiempo. ¿Dónde...? Ya, hemos visto el funcionamiento de ustedes, las debilidades que están proponiendo, ¿dónde entra la población? ¿Cómo contribuye? ¿El director de la escuela que detecta una situación? ¿Algún dirigente comunal que también identifica alguna agresión? ¿Puede acudir? ¿Hay responsabilidad compartida? ¿Cómo los motivaría a ustedes a ellos? Bueno, nosotros mediante charlas y seminarios hacemos llegar todo lo que la población, cualquier población que se sienta afectada puede llegar a hacer su denuncia en la demuna y nosotros los canalizamos, o bien directamente a la policía o a la fiscalía, dependiendo de la magnitud del delito. De la gravedad. Claro, la magnitud del delito. Entonces, nosotros estamos trabajando en ese sentido. Ya la tinguiña, desde el año pasado, con el doctor Pablo Camaro, hemos evolucionado de tal manera que los índices están bajando, ¿no? Están bajando los índices de maltratos, inclusive, por las charlas y los seminarios que le damos nosotros en la auditoria del Consejo de Policía. ¿Usted cree que están bajando? Porque las estadísticas a nivel de los centros de emergencia de mujeres y la policía indica que más bien en el caso de maltrato un poco se puede estancar, pero en el caso de abuso sexual... Lo que pasa es que el centro de emergencia de mujeres es una entidad que está separada y ellos canalizan sus funciones por otro lado. En cambio, el de nosotros, como ya no... lo maltrato y violencia familiar ya lo lleva el centro de emergencia de mujeres, entonces, en ese sentido, ha bajado ese índice para nosotros. Pero de todas maneras, nos llegan. ¿Cómo dialogan ustedes entre pares con los otros jefes de MUNAS para ver por dónde se están orientando los casos? Nosotros tenemos unas reuniones con todos los jefes de MUNAS, con todos los jefes de MUNAS. Es más, hemos tenido ya en el gobierno regional, porque el gobierno regional también ha sacado una resolución para formar entre toda la de MUNAS, de toda la región, Pisco, Chin, Chin, Canazca, y todo, una... Porque ustedes serían los primeros aliados en ver qué casuística y hacia dónde destinar fondos, también en capacitaciones de prevención, de maltrato, etcétera. Bueno, eso, cuando se trata de los fondos, lo maneja la municipalidad. También municipalidad. Claro, claro. Muy bien, doctor. Muchísimas gracias. Hemos entrevistado al doctor Carlos Gutiérrez Garibay, jefe de la de MUNAS del distrito de Tengueña. Hacíamos necesario esta situación en tanto que se están agudizando los casos de maltrato, violencia en adolescentes, pero también han entrado otros hechos. El tema del bullying por discriminación en escuelas públicas y privadas, pero el tema del suicidio, que poco se está hablando, poco se está haciendo, y suicidio, estamos hablando en adolescentes. ¿Qué está pasando? Es una preocupación. Nosotros nos vamos y regresamos aquí en Punto de Vista. ¡Gracias!